Este es un señor de la guerra Un legítimo boxeador Nadie como él Pero yo ya le gané una pelea Y le tumbé la cabellera Este es un valiente Ahora en cámara Les voy a poner un culo Ahora va el valiente Ahí va Como usted puede ver Está tirando más putazos que la chingada A campo abierto Casi casi le pone putazos a los jugadores Ahí lo tienen ustedes Completamente grabado Estudiado ¡Ya déjalo! ¡Déjalo! 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 Ahí se atravesó otro culo Y ahí vamos con el culo original ¡Hasta la vista!